Ando a la izquierda, ando a la izquierda Buena López Me estoy curando López Buena Tome otra Buena Buena Buena, solo hay uno en la izquierda Dale Buena 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 Como hay Ten, ten, ten Derecho de esta Buena 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 Al menos Un rap tan exótico, le metí a esta gente Me bajó A la derecha quedan, quedan otros Un drop Un drop a la izquierda Me bajó A la derecha quedan Quedan otros Un pendeja con el papá Un drop Me bajó Este es el barco Un bloque ¿Si? Un botón Un bloque Un bloque en la parte de abajo bueno acá está en la esquina bueno esta en tu espalda lo suporte que estaría de la casa se va a matar a ti ya las dejamos en vez de allá me quedan de la derecha ya se salió el último tipo de agotación a otro no buena 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 para arriba eso es relao el burro uno de la espalda uno adentro marijano el burro se metieron no 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 bueno no 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 vamos vamos en el bueno es 29 todo escopete rosa todo escopete rosa nos van a comer metanse habilidad el gareto por la seguridad vamos a ver el frente es el frente el arbol todos los caminos que hice están abriendo eh, quité habilidades de uno dale 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 vamosacy vamosacy avión villas dire quité tienes No, 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 no Vuelo, ¿elro? ¿Dónde está? No, 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 no Tira uno, buena Me curo, me curo Muerto, muerto Tumbe uno, tumbe uno Kai, tira otra Tumbe dos Ayuda, ayuda Tumbe tres Voy a romper señal Estoy subiendo Voy para arriba, voy para arriba Hay uno abajo todavía, el granero, el garete Estoy desde la ventana, Roche Muy tocado uno Tumbe uno, me quedé sin bala, me quedé sin bala ya Madero Ya da que llegué ¡Suscríbete!